Atentos a la eufórica celebración de Antonella Rocuso tras el golazo de Lionel Messi en el último minuto de tiro libre con el Paris Saint Germain. A esta celebración también se sumó el técnico Galtier. Es que es imposible no emocionarse con esta joya del genio argentino. Mira aquí le pega la pelota al palo del arquero. Es increíble como el balón baja justo antes de entrar. Mira cómo lo celebra en el palco. Mira aquí lo celebra. Atrás se encuentra Cristóbal Soria. No lo alcanzamos a ver. Mira simplemente lo que genera el genio argentino. Todo lo que genera Lionel Messi el goa del fútbol. Una vez más nos deleita con esta obra de arte y nos pone a todos a celebrar con euforia semejante golazo en el último minuto para darle la victoria al Paris Saint Germain.